Hola niñas, muy buenos días. Vamos a darle inicio a esta jornada académica con esta bonita reflexión que tenemos para el día de hoy. Tu vida social no es tan importante como piensas. Ser popular es una ilusión que termina el día de tu graduación. Es cariño lo que sientes, no es amor. Aquellos que desarrollan sus talentos desde temprana edad tienden a hacer grandes cosas en la vida. No hagas caso, tus años de adolescente no son tus mejores años. La televisión y los juegos de video son trampas en los que muchos han caído. No te conviertas en un zombie. Mucha gente copia otros estilos de vida. Mucha gente es infeliz. ¿Qué te dice esto? Ten cuidado a quien admiras. Actores y rockeros rara vez son buenos ejemplos a seguir. Si realmente te gusta como eres, a los demás les gustará también. Una buena razón para ser bueno en la escuela son las oportunidades que más tarde te generarás en la vida. Nunca tengas miedo de pedir ayuda. Tener mucho dinero, una casa grande y un lujoso auto no significa que seas feliz. Busca la felicidad primero. La indiferencia es la razón por la que muchos no son felices. Despierta la vida y disfruta lo que hay a tu alrededor. Tu vida no es tan mala como crees. En algún lugar del mundo hay un niño que no sabe si comerá el día de hoy. Sácale el máximo provecho a la escuela. Muchas personas darían lo que fuera por tener la oportunidad de educarse. Busca actividades que te ayuden a crear y expresarte. Aquellos que no lo hacen, de pronto se sienten atrapados. La vida no te debe nada. Tú la tienes que hacer realidad. El aburrimiento es tu mente rogándote ser creativo. Ir con la moda, siempre seguir cada tendencia, es un buen ejemplo de no saber quién eres. Agregar valores a este mundo y ayudar a otros es el único camino para el verdadero éxito. Es mejor tener uno o dos buenos amigos que muchos conocidos. Preocuparte únicamente por lo que piensen los demás es tu sentencia de muerte. Un pequeño error puede cambiar tu vida entera. Elige tus acciones sabiamente. No escojas tu carrera dependiendo el dinero que puedas ganar. Elige aquella que te haga feliz. Tu mente es un tesoro muy valioso. Protégela siempre. Siempre, siempre di la verdad y no tendrás que estar pendiente de tus mentiras. No odies a la gente mala. Son ignorantes y viven con miedo. Tu inseguridad saca a flote lo peor de ti. Tus amigos desaparecerán de tu vida. No dependas de ellos para ser feliz. Sé el mejor en algo que disfrutes. Algún día la gente te pagará por hacer eso. No bajes en tu escala de valores con tal de pertenecer. La vida está pasando ahorita. Deja de enfocarte en el pasado o en el futuro. Mantente activo. No te estanques. Estás muy joven para quedarte sin aliento. No dejes que tu vida sea una distracción tras otra. Date tiempo para conocerte y entenderte a ti mismo. Las cosas malas a veces suceden para enseñarte más sobre ti. Muchas cosas que temes nunca pasarán. Deja de perder el tiempo y vive. Nunca busques venganza. La vida se encargará de poner todo en orden. Nuestro egoísmo es el responsable de casi todo el sufrimiento en el mundo. Estudia y aprende a vencerlo. La competencia saca lo mejor y lo peor de algunas personas. Ponte como meta en la vida una cosa. Ser fiel a ti mismo. Bueno niñas, así como lo habíamos hablado, como vieron el video ahorita, ¿no? Nos decía y cerraba con una frase muy contundente que es creer en nosotros mismos. Y resulta muchas veces asombroso porque a la plena conciencia que nosotros tenemos del valor de las cosas, de un auto, de una casa, de un abrigo, pues a veces no sabemos el valor del bien máximo, que es el valor de uno mismo, o sea, el valor que nosotros podemos tener. Y desafortunadamente siempre nos estamos recriminando nuestros defectos y deficiencias y anhelamos todas aquellas cualidades que no poseemos, lo cual se refleja en todos los campos de nuestra vida. Deseamos la casa que no tenemos, el coche que no poseemos, el dinero que no tenemos, la familia que muchas veces deberíamos tener, etc. Y debemos aprender a amar lo que poseemos. Un hombre sin defectos sería un ángel y sin cualidades sería un monstruo. Todos los seres humanos somos una amalgama de fuerzas y debilidades y normalmente toda potencialidad conlleva en sí misma una debilidad. Por ejemplo, la persona que es muy sensible tiene la potencialidad de percibir todo en su entorno con mayor facilidad que los demás, pero su intensa vivencia lo puede llevar a sufrir mucho más, o sea, que sufre constantemente. Entonces, alguien escribió que para poder amar a otros es necesario amarse a sí mismo, pues solo se puede dar a los demás lo que uno mismo tiene. Y el amarse a sí mismo nos implica una realidad egocéntrica. Es genuino, es de interés, es de calidez, de respeto por uno mismo. Es luchar por redescubrir y mantener la propia singularidad y descubrir la verdadera maravilla de ti mismo, no únicamente de nuestro actuar, sino de muchas veces de las posibilidades que nosotros poseemos. El amarnos a nosotras mismas implica apreciar nuestro propio valor por encima de todas las cosas. El amarme a mí mismo también implica el conocimiento de que solo nosotros podemos ser nosotros. A tú eres tú. Si tratas de ser como alguien, más quizás te aproximes mucho, pero siempre serás una imitación sin mayor valor. Ser nosotras mismas es lo más sencillo, es lo más práctico, lo más satisfactorio. Así que tiene mucho sentido el hecho de que únicamente puede ser para otros lo que eres para ti mismo. Entonces, es muy importante que no copiemos, no imitemos, seamos auténticas. Si nosotros no nos conocemos, si nosotros no nos aceptamos a nosotras mismas, así como nuestra singularidad, pues vamos a permitir que otros también lo hagan. O sea, vamos a permitir que otros empiecen a pisotearnos, que otros hagamos otras cosas. Si valoramos y apreciamos el descubrimiento de nosotras mismas, alentarás a otras a que aprendan esta importante búsqueda. Nosotros somos ejemplos. Si nosotros empezamos a permitir, si nosotros nos amamos a nosotros, entonces otros se van a contagiar de esto. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que hacer. Reconocer esa necesidad de que nosotros podemos ser libres para saber quién somos. Vamos a permitir que esa libertad también se contagie para otras. Cuando nos demos cuenta que tú, que nosotros somos lo mejor de nosotros mismos, vamos a aceptar el hecho de que otros son mejores de ellos mismos. Y aún cuando se entiende que todo empieza con nosotros. O sea, desde nosotros partimos esta base de querernos y de amarnos. Y cuando empecemos nosotros mismos, contagiamos a las demás. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a amarnos y a querernos. Y en la medida que te conoces, a medida que vas conociendo de que todos somos diferentes, que todos somos semejantes, podremos conocer a otros. Y cuando nosotros tememos amarnos, pues no vamos a querer a otros. Entonces, es todo lo contrario, es la inversa, lo positivo. Cuando nosotros nos amemos, amaremos a otro. Y así sucesivamente vamos a empezar. Entonces, debemos entender que lo más importante es percibir nuestras propias potencialidades y destacarlas. Y no tratar de ser alguien diferente. Es considerable la inmensa cantidad de libros, seminarios, cursos sobre personas que han tenido éxito, que por años han hablado sobre lo que tenemos que hacer para ser triunfadores. Sin embargo, casi nadie se ha dedicado a inculcar en el yo de cada quien, quien está en la potencialidad para lograr cualquier meta que nos propongamos. ¿Quién eres tú? ¿Ustedes quiénes son? Qué tan importante es que nosotros nos respondamos esas preguntas. ¿Quién soy yo? No, yo no quiero decir una descripción física, sino una descripción psicológica y emocional. Eso es lo que nosotros queremos que hacer. Entonces, ¿qué tan importante es que nos pongamos en este concepto de amarnos a nosotros mismos? Y para tener que amarnos, tenemos que estudiarnos, tenemos que valorar, tenemos que encontrarnos muchas cosas de cualidades, potencialidades que nosotros mismos tenemos y que en algún momento, en algún lado de nuestra vida están. No, sino que tenemos que aprenderlas es a encontrarlas. Y también es importante que veamos este siguiente video porque también nos ayuda a estos autos. Miremos esto. Yo le recomendaría a los jóvenes cinco autos, pero no un Mercedes, un BMW, un Porsche, un Maserati o un Toyota, no. Yo le recomendaría a los jóvenes ser conscientes de autoconocimiento, de que se conozcan, de que sepan de cuáles son sus fortalezas, de que sepan hasta dónde pueden llegar y que sean conscientes también de qué le falta. Segundo auto que les recomiendo, autoestima. Eso es muy importante, ayudarle a la gente a valorarse él mismo. Autoestima que tiene que ver con autoimagen. El tercer auto que les recomiendo a los muchachos y a todos los que quieran ser líderes, autorregulación. Hombre, que para mí es tan importante el trabajo como mi parte espiritual, como mi parte intelectual, como mi familia, como mi parte física, también porque hay gente que dice, no, yo no voy al médico porque no tengo tiempo. No, perdón, es que usted tiene que cuidarse. Por eso les decía ahora, autorregulación. Y si yo pretendo liderar la vida de los demás, yo tengo que empezar a liderar mi propia vida. El cuarto auto que les recomiendo a todo aquel que quiere ser líder, automotivación. Esté lloviendo, relampagueando, esté haciendo mucho calor. Pero si yo tengo mis motivos de vida, a las 5 de la mañana, pum, cobijas afuera y me voy a buscar mis sueños. Y el quinto auto que les recomiendo es el autolideral. El mayor éxito que uno puede obtener en la vida es el éxito que obtiene sobre uno mismo. Esos son los cinco autos. Justamente que se aplica a esos cinco autos que yo les acabo de recomendar, puede comprarse los cinco autos que yo les decía al comienzo. Es el orden de las cosas. Bien, niñas, entonces vamos a dar cierre a estos buenos días. Pero no sin antes, sin hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos todas a hacer la siguiente oración. Madre amable de mi vida, auxilio a los cristianos. La gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivio el corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe, confianza, humilde y arrepentida, llena de amor y esperanza, de este favor yo te pido. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, niñas, que tengan una feliz mañana.